Bueno, pues con muchas ganas después del parón. El equipo está trabajando bien. Yo creo que los entrenos están siendo muy intensos porque el Valencia juega con mucho ritmo y esperemos ahora con la vuelta también de todos los internacionales hacer un buen partido allí en Mestalla. Está claro, yo creo que si somos capaces de ganar contra el Valencia en su campo, pues bueno, vamos a dar un golpe muy bueno encima de la mesa y vamos a mirar más arriba. Vamos con esa ilusión, ahora tenemos solo una competición y vamos a intentar llegar lo máximo posible. Sí, porque yo creo que hemos plantado cara a todos los equipos de arriba. Es cierto que contra el Sevilla ha sido nuestra piedra en este año, pero bueno, contra los demás equipos yo creo que hemos competido y hemos dado buena imagen. Sí, me acuerdo perfectamente que además tuve una ocasión clara el minuto de antes. Se me fue arriba y luego el Valencia atacó y queriendo despejarla metí por la cepa del palo, donde Sergio no pudo llegar. Una espinita clavada, pero bueno, ahora en Mestalla era otra historia diferente. Claro, es lo que he dicho antes, que esto no tiene memoria. Está claro que si ganamos al Valencia en Mestalla lo del Sevilla lo va a olvidar todo el mundo y yo creo que queremos poner la guinda a esta temporada que tan buena ha sido. Yo creo que la afición del Villarreal ha estado contenta durante todo el año. Nunca hemos tenido tramos muy malos y queremos terminar de la mejor manera y sería una temporada excelente.